¿Qué es el futuro? Sin vosotros Un mundo sin reglas y sin controles Sin límites ni fronteras Un mundo, un mundo Donde cualquier cosa sea posible Cuento una historia Desde el principio para ti Un sonido para mí, un rito La historia de un chaval algo normal Que eligió pensar antes que estudiar Que eligió hablar antes que callar Que eligió enfrentarse ferozmente al mal Y por ello lo quisieron cazar Encerrar, expulsar Su mente querían cosechar Esterilizar, acabar Con toda creatividad No esperaban que se resistiera Le intentaron vender Que estudiar era aprender Pero él, buena autodidacta Sopó la clave de dudar Esa fue la llave a su explosión nuclear La gente de su alrededor no podía creerlo Un loco decían Pero los que lo conocían Su poder sabían Y no dudaban en ir al frente con él Eso le reconfortaba Apreciaba lo poco que le quedaba Su mente preparaba Y ni un segundo para exprimir la malgastaba Y así un lema creó Liberando al reo Una gloria que huye Un corazón que siente Un oído que escucha Y una cabeza que asiente Un puño en alto Una lucha Demostrando que hay poder Bajo la capucha Una gloria que huye Un corazón que siente Un oído que escucha Y una cabeza que asiente Un puño en alto Una lucha Demostrando que hay poder Bajo la capucha En su ropa ancha se refugió De moda existir el tipo suyó Más de uno lo clasificó Nada importó Empezó a salir y observar La gente carcomida por el mal Otros tan felices en su ignorancia Envidia brotaba Y añoranza de la infancia Y el chaval miraba al cielo Buscando consuelo Pensando en alzar el vuelo Con el arte por delante Diciendo a la diosa al suelo Se elevaba y desaparecía Desde arriba lo veía Veía los hilos La gente atrapada en ellos Caminando y creciendo Como hormigas en junglas de hormigón Senderos de desesperación Inteligencia malgastada En fines inútiles Cebándose con los mártires Y jodiendo a los libres Pero tocaba bajar Cayó a gran velocidad Con ferocidad al caer La onda expansiva El mundo hizo estremecer Se levantó Miró al frente E hizo prometer Que con él en el suelo El poder iba a ceder Y así un lema creó Liberando al reo Una gloria que huye Un corazón que siente Un oído que escucha Y una cabeza que asiente Un puño en alto Una lucha Demostrando que hay poder Bajo la capucha Una gloria que huye Un corazón que siente Un oído que escucha Y una cabeza que asiente Un puño en alto Una lucha Demostrando que hay poder Bajo la capucha Y con sangre le escribió Duermo para pasar el tiempo Para salir de esta cárcel En la que me encuentro Soy el epicentro Cabrón sin estamento Huyo del sol Y abrazo el momento Soy libre de mente Y de cuerpo Tengo la ferocidad Acechadora de un cuerpo Y no te confundas Yo estoy muy cuerdo Más que tú Puedo con tus mentiras Y es que nada ayuda Y mucho interviene Solo les preocupa Lo que les conviene Una gloria que huye Un corazón que siente Un oído que escucha Y una cabeza que asiente Un puño en alto Una lucha Demostrando que hay poder Bajo la capucha